¡Wow! ¿Dónde está? Te odio, perra Mira, aquí tenemos una cueva Podemos sobrevivir aquí, güey Necesitamos luz, güey Ven ¿No hay oso? A la madre, ¿qué es esto? Un oso ¿Es una cueva, güey? ¡Hala, ven! ¡Ve, boom! Tengo una vida, tengo una vida No, larguémonos de aquí Está lleno de zombies, güey Vámonos, regresate, güey Regresate, no tenemos, eh La cueva de la borde No, 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 lo que dijo el de Wound Era broma, eh No te la creas Pues cómete un alambre ¡Ah! Mira, una oveja, güey Eh, no te vayas a pasar, güey Eso mismo, regalo Déjalas ¡Aaah! ¡No seas goto! A ver, güey, yo quiero ser eso A ver, yo quiero ser eso, güey Me acabo reguita A ver Mi Pancho Un mejor Un Pancho Ya estás por acá, Pancho Te dan lana al acariciarlas ¿Sí te dan lana? Sí Me mataron a mi Pancho, señores Bueno, lo vendieron y ya lo mataron Ya hasta lo cagaron ¿Cuál? ¿El que tienes de foto? Sí, mi borrego No Oye, aquí estamos Aquí vamos a hacer nuestra casa, güey Aquí va a ser el inicio De la hacienda Yellowstone Tenemos que expandirnos hasta donde Tienes idea La fogata acá abajo Necesitamos una tabla de construcción Creo, también como en el Minecraft Aquí abre la mano Ah, con el Q, güey Ok, 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 ok Madera Eh, estaciones, güey Tenemos que destruir esto A ver, a ver, a ver Crafting bench Ocupamos tres de madera Y granita ¿Qué es granita? Ahí está el banco Un hacha, güey Un hacha, güey Utiliza la hacha Necesitamos madera, güey ¡Ah, no! ¡Es juego del año, güey! Se pasaron, güey Un granite Eh, eh, ojo, ojo A la madre Este God of War está chido, güey Aquí tengo un pollo ¡Señor, pollo! Empezó a llover La lluvia La lluvia La fogata ¡Ah, me dio huevito, huevo, güey! Hoy cenamos huevos Yo también tengo un huevo Yo tengo dos, güey ¡Wey, se viene el agua, güey! No va, me voy a entubir La ropa, la ropa La ropa No tenemos ropa, güey, todavía ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Clave un cuchillo en la tierra Para que no llevan? ¡Ja, ja, 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 ja! Es incierto, güey Es lo que cuida el ganado, güey Si vienen los pinches lobos Vamos a balear Dick, eh Es cierto ¡Wey, ya tiene frío, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acercate a la lumbre! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Se pasaron, Epic Games, eh Se pasó, güey Mi mono se está entubiéndome No Yo odio a Fortnite Yo tengo hambre No Chígate un alambre Vamos a dormir de cucharita aquí De cucharita aquí ¿Cómo entraste? ¿Cómo dormimos? Mira, levantar Aquí, hijo No, güey, ¿qué hiciste? Sácalo de ahí, güey Sácalo, sácalo, sácalo Ponlo fuera, güey Píretelo Al amado, mamado, te dicen, eh Ponlo fuera, güey Ahí está Ve aquí adentro Materiales, nada más Necesitamos ya poner algo arriba, güey Las borregas, güey El granado, güey Ah, sí A la madre Se viene un monstruo, güey A las 700, güey A ver Un zombi Un esqueleto ¡Aaah! ¡Quítamelo, güey! ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Pártelo, su madre! ¡Mata a los locos por siempre! ¡Ja, ja, ja! Nos quieren robar nuestra casita Vamos a contar historias de terror ¡Black Wico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wico! 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 Cuéntame lo que no sepa de él Estaba diciendo que Estaban diciendo que su pito sabe al chocolate A la madre Es parte de Es parte de Es esta mamada wey El Free Fire wey ¿Cómo que no sabe el men? No wey Minecraft wey Crear tu propia aventura Mira una gallina la mato Es una gallina Que pedo El Lexus ya trae La parrilla Digo para la parrilla A ver Ah si va Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja 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 Oye hijo vamos a meter el ganado aquí wey No se Dejo una puerta wey Wey hay que poner una puertita Wey tapa esta madre Debo Debo No mames Mete de talento Debo aquí wey ¿Qué es esto wey? La escalera wey La puerta Jajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Hijo de Mi huevo wey Mi huevo wey me estoy muriendo Dame mi huevo wey me voy a morir Dame mi huevo me voy a morir wey No me lo tiro No mames dame mi huevo Mata Alex que me de mi huevo wey Me están haciendo wey Espérense no me asusten Yo lo tire yo lo tire Mi huevito wey Bueno me lo avienta wey Xs Xs dame tu carne wey Va a ser carne asada Aquí wey Aquí tiene una antorcha wey Cerca de aquí wey Tiene una carne asada wey Ay papaya de salaya Tus hijos huelan Ahí está Para que se cuajen Que se cuajen O era Valió madre Estamos lo tire de a madre Ahí ya está la carne El que tenga hambre wey Guárdatela wey porque te va a dar hambre Y te va a dar frío Pon las antorchas aquí en las esquinas Pero como las pongo wey Pero como las pongo wey Tramiéntala Calculale donde las vas a poner Que mal wey Ay no Xs no tan lejos wey Te va a agarrar pinche buque wey La casa no Xs La casa 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 No sabe como poner No sabe como poner pecho Si la No mejor vamos a emigrar Los pa' acá wey Vénganse pa' acá Chingón wey No Mira aquí tenemos una Media casa Y luego que conseguí Vas a ir Luego que conseguí 35 primes De una fiesta Verga En una fiesta Todos mis amigos Nos dice que hicieran Su cuenta prime Pa' que se suscriban A mi canal Ah wey 35 de chill De chill Miren Estas si son casas Wey Vénganse pa' acá Don Toyo A ver Donde estás No como las mamadas De allá Y usted Vas a llamar Yo su prime No No tengo prime ¿Es buena? ¿A qué sabe? No mames Lo voy a arreglar Lo voy a arreglar Se quedó todo amontonado Así que voy a destruir todo Ahora sí a ponerlo de verdad Lo pones tú Lo pongo yo Y acá faltó algo Acá en una esquina Y acá Ahí está El ex ¿Qué pasa? Qué bonita escuelita A ver Pírate Voy 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 Estoy haciendo negocios Mejoro 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 ¿Dónde fabrico? ¿Dónde fabrico? Oh ¿Y tu casa Exces? Mi casa ya fue Invisible Me lo brilla Me lo brilla Me lo brilla No No Yo estoy yo eso Es mi escalera Son muy chichingaderas Ay Qué chichingaderas Banda tan locos Ustedes Vamos a poner el techo ¿Lo muero? Ah Eeeh Era este Ahora sí El techo de verdad Se viene Se viene Eh no mames Cúrrele 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 No queda bien Me estoy muriendo De hambre No mames Vamos Ahora sí Va a quedar el techo De acá Bien Bien linsado No mames Cúrrele ¿Qué hicieron? ¿Qué les estoy haciendo? No perros No Ah wey Se pasan de verga Wey ¿Qué estás lo agando? No mames Estos weyes Hicieron un desvergue Wey Ay No cabe Bueno ¿Por qué no cabe? Ah Qué Yo le voy por maldoso Vente Sigueme Sigueme Acá está Vente Vente Sigueme Sigueme ¿Dónde está la mamada? ¡Órale! ¡Ah! ¡Ah, salió perro, Lexus! ¡Ya no bato, güey! ¡Chingar a su madre, güey! ¡Buena, buena, buena! ¡Bábulos, hombre! ¡Ah, destruyeron mi cantón, güey! ¡El lego te metió el rojo del piso, güey! ¡Ah, no mames! ¡Me destruyeron mi cantón, güey! ¡Tapa esta madre, güey! ¡Uy, güey, güey, güey! ¡Te lo ocupo! ¡Una escalera! ¡Ay, hijo de la madre! ¡Ah, sí! ¡Está ya como que mi pala! ¡Ahí voy a sembrarme, a ver! ¡Ya tengo mi pala! ¡Ya tengo mi pala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y cómo corre, güey! ¡Cómo corre, cómo corre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Órale, perro! ¡Ah, me la sabía! ¡Oye, qué le salió a Lexus, güey! ¡Mira esto, güey! ¡Córre, güey! ¡Me voy a... ¡Córre, güey! ¡Córre, córre, 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 córre! ¡Ja, ja, ja! ¡Alcánsalo, alcánsalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Que nos escapa! ¡Ay, ja, ja! ¡Qué es eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué estás sabiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja! ¡Una pinche llama, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, sí, güey! ¡Ah, mira, ya lo encontró! ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo! ¡Ya están matando! ¡Lo que tiró! ¡Róbalo, róbalo, róbalo! ¡Róbalo, róbalo! ¡Róbalo, róbalo! ¡Eh, no mames, perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Eh, ahí hay más cosas que me vas a ocurrir! ¡Tira al pinche osito! ¡Lo voy a matar! ¡Selocito, güey! ¿Este, güey, quién es? ¡Ah! ¡Selocito! ¡Me lo vi! ¡Un cofre, güey! ¡A ver! ¡Cólanse! ¡A la verga! ¡Qué asustes, güey! ¡Córrale, güey! ¡Córrale, güey! ¡Córrale, gordo! ¡Exes, sal de ahí, güey! ¡Voy a morir! ¡Exes, sal de ahí! ¡Buena! ¡Cúbreme, Exes! ¡Traen piedras estos, güey! ¡Están lanzando piedras, güey! ¡Están corriendo! ¡Me va a matar! ¡Vamos a pegarle! ¡Buena! ¡Aquí hay otro! ¡Este, güey, trae fusca, güey! ¡Dame la fusca! ¡La quiero, yo la quiero! ¡La agarro! ¡Y nos dan flechas! ¡Es un tigre! ¿Y ese tigre qué? ¡Ah! ¡La torpella! ¡Vamos a matar una albaza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para el lobby! ¡A la casita! ¡Hay que construirla! ¡Ya se va a hacer mucho! ¡No tenemos camas, güey! ¡Llevamos dos años aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡El rancho! ¡El rancho! ¡El rancho! ¡Qué dijo de la madre, güey! ¡El lobo, güey! ¡El agua, güey! ¡Para llover, güey! ¡La tormenta! ¡El techo, el techo, el techo! ¡El techo! ¡Ey, yo entré una... ¡La fogata! ¡Entré una cueva, güey! ¡A la bestia! ¡Está cayendo de electricidad! ¡A la verga! ¡Si es cierto! ¡Es una cueva, güey! ¡Qué realista, güey! A ver, vamos a construir algo rápido ¡Y ese pinche gato! ¿Qué está haciendo? ¡Dejalo! ¿Dónde están, amigos? ¡Pobrecito! ¿Dónde está el Exus, güey? ¡A la madre, Exus! ¡Se pinche gato! A ver si sobrevive la tormenta, el Exus, güey! Hay que destruir esta, ¿no? Sí, sí. Ya está quedando bien el techo. ¡A la verga! ¡Destruido rápido! ¡No! No se murió, no me digas eso. Bueno. Vamos a empezar a sembrar, güey. Tenemos que sembrar maicito, güey, para comer. ¡Ayúdenme! ¿Dónde estás? No sé, güey. No sé, güey. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! A ver, voy a sembrar. Yo creo que acá. Mira ese pinche gato. ¿Qué está haciendo, güey? Ah, está loteando, güey, con la caja, güey.